Al menos 10 familias en la colonia Misión Cerritos fueron demandadas por prestamistas usureros que les están cobrando cantidades de dinero que ellos no pidieron, por lo que quieren embargarlos y despojarlos de sus bienes, pues tienen pagares firmados en blanco que fueron rellenados con montos ocho veces mayores. A lo prestado aseguran las víctimas. Hace como tres semanas empezaron a salir demandas, demandas excesivas por 40 mil pesos. No soy yo nada más, somos dos ni tres, somos alrededor de 10 por aquí, por estas colonias. El modus operandi de estos prestamistas de una supuesta financiera llamada avalar es el que hace una semana se documentó en este medio en el que prestan solicitando tres garantías, avales y de entrada les retienen el 10 por ciento del monto acordado, además de que se pide un abono semanal de 200 pesos por cada mil pesos prestados. Pero los altos intereses no es lo peor, sino que se aprovechan de que los clientes en su apuro firmaron el pagaré en blanco y les cobran 40 mil pesos por 5 mil pesos que prestaron, pese a que ya fue liquidado el préstamo. Ellos se manejan así, checan que realmente vivas en el domicilio y te checan tres garantías electrodomésticos, es decir, por decir el refri, la tele y la lavadora. ¿Cómo pueden decir ellos que por tres garantías me prestaron 40 mil pesos? Tristemente ellos tienen mi pagaré. Las demandas que exigen un pago de 40 mil pesos o embargo van también contra los avales, es decir, que quieren obtener 40 mil del cliente y 40 más del aval. Y hay casos como el de doña Alicia que está demandada por dos conceptos. Yo soy una de las demandadas como aval y como titular. En mi caso, si ya fueron, se brincaron todos los protocolos y fueron a mi casa a señalar bienes, o sea, no estaba ni yo. No les importó cómo quieren entrar en señalar. Pues estamos en situación desesperada, pues no sabemos qué hacer. Ya nos movimos por todas partes, nadie nos quiere ayudar. Con imágenes de Sebastián López, Carlos Rodríguez, Telezócalo. Gracias por ver el video.